Eiros es el diseño con el que estos tres estudiantes de la Universitat Politécnica de València han ganado el segundo premio de Cebisama Lab, el concurso del Laboratorio de Ideas de la Feria Internacional de Cerámica que busca el talento joven e innovador. Las bases de esta edición unían diseño y tecnologías. Erika Mecová, Juan Manuel Pinero y Yulia Navarro proponen una mampara de baño que evita todos los problemas de limpieza porque... Pensamos en eliminarla y sustituirla por una cortina de aire a presión que parase el agua al ducharte dentro. Una propuesta innovadora que surgió de la clase. Estamos en una asignatura que es de diseño conceptual avanzado y entonces lo que nos propuso el profesor era que hiciéramos un diseño abierto y entonces lo que queríamos era que ese diseño sirviera para algo más. Entonces escogimos o decidimos presentarnos el concurso. Su proyecto incluye también un regulador de temperatura. De momento es una propuesta conceptual. Volvemos a intentar, a ver si podemos aprofitar la empenta del concurso para promover un poco la idea y ver si alguna empresa se interesa un poco en el nuestro trabajo. El premio está dotado con mil euros y la promoción de una idea que esperan que algún día se haga realidad.